Planeta, tu música en inglés La hora del gato, adelante, tía Portola ¿Dónde está? ¿Y el cat? ¿El cat? Ahí está ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, corazón? Aquí, bebita ¿Cómo estás? ¿Y cómo se llama esta belleza, mi amor? Esa belleza es Chicken Little Chicken Little, mi amor Yo quiero que sea mi mascota, mi amor Porque tú sabes que yo no como pollo Pero te lo llevas Y lo tienes ahí Para que juegue entre los gatitos Por supuesto, mi amor Yo lo engordo, mi amor ¿Por qué es una mezcla de Chicken Little con Garfield? No me da la gata aplatanada Sí, mi amor Es así, entre gato ciego y pollo ciego Así es Una de las dos tiene, pero es una belleza, mi amor Bienvenido, mi vida, al bloque del kiosco de Portola Tía, la lonchera perfecta La lonchera perfecta tiene que tener felino Felino, ¿no? Ayer le pusiste Cállate Ayer le pusiste el Jucat, ¿no? Claro que sí, el Jucato que es tan pedido, mi amor Ay, mi vida, ya me llamó los hijos de la gran fruta Ya Me ha llamado la gran fruta Ya Me ha llamado La fruta grande La fruta grande Sí Me ha llamado los hijos de la gran pepa La fruta de tu madre La fruta de tu madre Todos los establecimientos de fruta me están llamando, mi amor Porque quieren las recetas del Jucato, mi amor Ya, tía, pero ahora el juguito ya lo hicimos Ahora falta el sólido Por supuesto, mi amor Tenemos dos opciones, mi amor La primera opción, mi amor Es, se prepara a las 4 de la mañana Ya Ya, para luego hacer una segunda preparación A partir de las 6 o 5 y media A las 4 de la mañana agarras una tostada, mi amor Sí Y la llenas de graté, mi amor Graté Graté Sí Graté de ese pescado, graté de atún Sí Lo llenas Sí Repleto, mi amor Ya, tía Y lo dejas ahí y te vuelves a dormir Ya A las 5, más o menos a 5 y media Vas a ver que 3 o 4 gatos están comiendo ese graté No ¡Jua! Los cazas Ah, este es con casamiento Por supuesto, mi amor Ya Y estos de frente, mi amor Así con peluche A la olla, mi amor Ya Y en la olla, mi amor Uy, mi amor Sale el jugo para el chibolo Sí Para que salga como un anís de los peluches Ya Sale ahí en su termo Ya Estos quedan suavecitos Entonces los deshilachas Ya Mayonesa y apio O sea, es como 3 panes de gato deshilachado Mi amor O el gato playero Y eso te alcanza para todo el mes Por supuesto Corazón, mi amor Pero depende Si tu chibolo tiene más o menos el cuerpo de papopa Ya Con 2 o 3 sándwiches le queda chicoma Ya, sí, pues verdad Y imagínate, en 2 recreos te tiene que tragar más o menos unas 2 o 3 loncheras de obrero Y para que sea sana, la lonchera, una manzana Le metes un manzana, mi amor Su manzana, al final Claro, pero la manzana no es bien sana Claro que sí Por supuesto, mi amor Le metes un manzana Uy, mi amor Uy, qué pasa, tía Claro, mi amor Tía, no, tía, no sea Su apple, mi amor Dios mío Después de comer su apple ¿No sirve para bajar o no sirve para bajar? Es verdad, es verdad Tía Dime corazón Tía, tía, ya nos vamos Nos vamos, mi amor Ya está hecho la recomendación Entonces, pan con gato Gato, mayonesa y apio Otro día, tía, tú puedes ponerle tu business de, ¿cómo se llama? De graté, de gato también Por supuesto En lata Por supuesto Gato en lata Atención que mañana, mi amor Mañana que es el último día que voy a tener acá en Colorado, mi amor Mañana voy a traer mi wafflera Prepárate, mi amor The waffler Prepárate, mi amor The chin-chan waffler Por supuesto, corazón Ay, mi amor Me encanta esta chica en Little Vega Que te voy a dar un beso, mi amor Ahí está Oye, nos vamos, tía Te dio un beso en el pico, mi amor Ahí lo dejamos Ay, mi amor Ya me voy para el techo Se arrancó la vieja Se arrancó la tía, sí Al toque Así que nosotros también nos arrancamos Regresamos aquí a Planeta Tu música en inglés Planeta Tu música en inglés No te voy a dar un beso en inglés No te voy a dar un beso en inglés